El presidente solicita presupuesto para la NASA. Crew-5 regresa a salvo a la Tierra. Y un vistazo a un posible traje espacial para una misión a la Luna. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El presupuesto para el año fiscal 2024, publicado recientemente por la administración Biden-Harris, incluye una solicitud de 27.200 millones de dólares para la NASA. Esto representa una sólida muestra de apoyo para que la agencia continúe con sus esfuerzos en nombre de toda la humanidad. Entre ellos se incluyen la exploración del Universo mediante el programa Artemis, el retorno de muestras de Marte, el monitoreo y la protección de nuestro planeta natal, el avance de la aviación sostenible y más. Los detalles adicionales están disponibles en inglés en la página nasa.gov.budget. El 11 de marzo, una nave espacial Dragon de SpaceX amenizó de forma segura frente a la costa de Tampa, Florida, para traer de regreso a nuestra misión SpaceX Crew-5 desde la Estación Espacial Internacional. Cuatro días después, la tripulación, incluidos los astronautas de la NASA Nicole Mann y Josh Casada, habló sobre su misión durante una conferencia de prensa en nuestro Centro Espacial Johnson. La tripulación de Crew-5 pasó 157 días en órbita. Durante un evento el 15 de marzo cerca de nuestro Centro Espacial Johnson, el socio de la NASA Axiom Space reveló un prototipo del diseño de traje espacial que los astronautas de la NASA podrían usar en la Luna durante nuestra misión Artemis III. La agencia seleccionó a Axiom Space para la producción de un sistema de caminatas espaciales que llevará a los primeros astronautas cerca del polo sur lunar. El 14 de marzo, SpaceX lanzó una nave espacial Dragon de carga hacia la Estación Espacial desde nuestro Centro Espacial Kennedy, que transportaba nuevas investigaciones científicas, suministros y equipos para la tripulación de la estación. Esta es la vigésimo séptima misión comercial de servicios de reabastecimiento a la estación espacial de esta empresa para la NASA. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.